Vamos con los sugeridos en este bloque y te cuento cómo estoy vestida Por un vestido muy chic, muy lindo De Aqua, palabra de mujer en los tonos de esta temporada Muy lindo, muy juvenil, precioso Semana a semana, Vanna, Rebe y Lori ahí de Aqua Reciben cosas, marcas, posibilidades Vos entras a ese local y se cae la mercadería Qué lindo que es poder elegir muchos modelos, ¿no? Porque bueno, en la variedad está el gusto Y ahí tenés jeans, te muestran una variedad increíble Vestidos, cortos, largos, suéteres, abrigos, todo La verdad que todo, todo de esta nueva temporada Hay muchísimas cosas y recuerden que están buscando la nueva cara Para todo lo que es gráfica, cartelería, Aqua Las chicas, las que salgan ganadoras, las que salgan ganadoras Van a ser acreedoras de un curso de modelo profesional En la agencia Porfolio de Rosario Vamos a pasar un momento muy lindo Así que bueno, se está preparando ahí una elección muy importante Vayan anotándose en el local de Aqua, por supuesto Y así se enteran bien de qué se trata Esa linda posibilidad de ser la cara de está bueno Porque además en Aqua son mujeres reales, belleza real Que lo da la personalidad, la sonrisa, la actitud, la forma de expresarse En estos nuevos parámetros que son los reales de belleza Que es la belleza dinámica de una persona Viendo cómo procede, cómo actúa, cómo se manifiesta en la vida Así que bueno, buenísimo, Aqua, palabra de mujer ¿A vos, mujer? Esperabas esa colección con personalidad que te fascinara Llegó ¿Dónde? En Aqua Vas a probarte las prendas en gamusa Flicos, lanillas, stretch, los nuevos largos de temporada Y toda la femineidad en cada prenda Aqua, nueva temporada Bella como vos Aqua, Sarmiento 65 Teléfono 422-372 Teléfono 422-372 Teléfono 522-372 Teléfono 522-372 Teléfono 522-372 Teléfono 522-372 Teléfono 522-372